En Barranquilla, uno de los delincuentes más buscados de Venezuela se fugó como los grandes. El pasado 6 de febrero los venezolanos Jeobo Chamunt y su amigo Ángel González alias El Chivo estaban paseando en las playas de La Boquilla en Cartagena cuando fueron atacados a bala por sicarios. El Chivo murió en el hecho pero aunque Chamunt recibió tres impactos, dos en el brazo y uno en la axila izquierda, logró sobrevivir y fue llevado inmediatamente a la clínica San José de Torises en Cartagena. Hasta ahí, otra historia de delincuencia común de las que tristemente abundan a diario en ese país. Pero mientras los médicos hacían todo para salvarle la vida al sobreviviente, en la clínica descubrieron que el hombre era uno de los delincuentes más buscados del estado Zulia en Venezuela. Resultó que tenía una circular roja de la Interpol por los delitos de homicidio en modalidad de sicariato, homicidio internacional, asociación para delinquir y robo de vehículo. Una joyita completa, a los pocos días y ya estando estable, remitieron a Chamunt al hospital Cary en Barranquilla, donde se le asignó un guardia policial para que lo vigilara durante su recuperación. Y así funcionó durante casi seis meses, hasta que en una movida de las que estarían orgullosos los hermanos Anglin, se fugó de su cama de hospital sin dejar rastros. Según reportan medios de la región, en la noche del miércoles 19 de septiembre Chamunt ordenó una pizza a su cuarto para cenar. Como detalló la policía, a eso de las 11 le ofreció un pedazo al patrullero Elmer Flores Hostia, encargado en ese momento de vigilarlo, que después de comérsela comenzó a sentir un ataque de sueño repentino hasta quedarse dormido. Según el informe, Chamunt salió campante del hospital con una bata de médico, y el policía no volvió en sí hasta la una de la mañana cuando se encontró con los brazos atados con una sábana. Al parecer, a Chamunt le iban a dar de alta en los próximos días, y se aprovechó de un policía hambreado para evadir la cárcel. Ahora tenemos otra vez a un delincuente peligroso en la calle, uno que además no titubea a la hora de profanar a la sagrada pizza, publicado originalmente en dice punto con más en MSN, 23 de las pizzas más extrañas de todo el mundo. Diapositiva 1 de 24 Anterior Siguiente pantalla completa 1 barra 24 Diapositivas Copyright Juan Monino Barra GTI MIGIS Este noble plato orgullo de los italianos es una de las comidas más populares en todo el mundo. Pero la pizza puede variar de forma, y tener distintos ingredientes dependiendo de los gustos de cada cultura, y la disponibilidad de productos en distintas regiones. Haz clic para conocer algunas combinaciones de pizzas extrañas que se comen en distintos países del mundo. 2.24 Diapositivas Copyright Philip Zner Barra GTI MIGIS Inglaterra Los ingleses encontraron una forma novedosa de unir todo el desayuno en una pizza. La pizza de desayuno incluye a tomate, papa, hongos, salchichas, tocino, frijoles y queso con nuevos fritos. Sin duda, un desayuno de campeones. 3.24 Diapositivas Copyright Robert Kovacs Barra GTI MIGIS Francia Una de las pizzas más famosas de Francia es la flambeada, creada en la región de Alsacia. Esta pizza de masa fina se cocina en un horno de madera y tiene tocino, cebolla y crema. 4.24 Diapositivas Copyright Jens Tresli Barra AP Fotos Dinamarca Los daneses decidieron subir un nivel y le agregaron carne de caballo a la pizza. 5.24 Diapositivas Copyright Masiumi Barra AP Foto Costa Rica Puede que ponerle coco a una pizza te parezca algo extraño, pero en Costa Rica, es uno de los ingredientes más populares. Otro tipo de pizza muy común es la de camarones. 6.24 Diapositivas Copyright Luigi No Foto Barra GTI MIGIS Rusia Esta es una pizza para gente con estómago y sin problemas con los olores. Una de las pizzas más populares en Rusia es la Mokba, que tiene sardinas, atún, caballa, cebolla, salmón y arenque. 7.24 Diapositivas Copyright Mateja Yimbarra GTI MIGIS India Un típica pizza india tiene pollo, tandurio, cordero, jengibre en conserva y panir, queso cottage, con mucha mayonesa. 8.24 Diapositivas Copyright Megatron Servici Barra GTI MIGIS Brasilios Guisantes verdes son muy populares en Brasil, tanto que hacen una pizza finita con guisantes, zanahoria, huevo de codornis y pasas de uva. 9.24 Diapositivas Copyright Pillato Barra GTI MIGIS Japón La Konomiyaki suele ser más pequeña que la pizza tradicional y tiene repollo, cerdo, fideos y calamar. La pizza tiene distintas capas y los fideos suelen estar cubiertos por huevos fritos, y salsa o Konomiyaki. 10.24 Diapositivas Copyright GTI MIGIS Alemania Los amantes de la pizza en Alemania la comen con mariscos, sobre todo con atún de lata. 11.24 Diapositivas Copyright Lamakun Barra GTI MIGIS Turquía y Armenia La típica pizza que se come en Turquía y Armenia y tiene una masa muy finita y lleva carne molida, vegetales, cebolla, hierbas y tomate. 12.24 Diapositivas Copyright Francia Chicho Barra GTI MIGIS Diva No La versión lebanesa se llama manakis, y es costumbre comerla fría en el desayuno. Está condimentada con satar, una mezcla de especias que tiene tomillo, semillas de sésamo, sumac, y carne picada. 13.24 Diapositivas Copyright Petter Barra GTI Petter Barra GTI MIGIS Hungría La versión húngara de la pizza es algo distinta, debido a que la masa se fría y luego se le agrega crema agria, carne, ketchup, salsa de ajo y manteca de ajo. Se la conoce como langos, y es una comida muy popular para comer en la calle.14.24 Diapositivas Copyright Batstua Barra GTI MIGIS Suecia En Suecia, comen la pizza africana, una opción muy interesante que incluye, maní, banana, pollo, piña y mucho curry. También se la conoce como pizza de curry, y banana.15.24 Diapositivas Copyright Kevorkt Hansesian Barra GTI MIGIS Estados Unidos En Nueva York, hay un bar de estilo soviético llamado Nolita, donde sirven una costosa pizza hecha con caviar.16.24 Diapositivas Copyright Ayeko Barra GTI MIGIS Japón A los japoneses les encanta comer pizza con frutos de mar. Una de las versiones más populares tiene pulpo, algas, atún y huevas.17.24 Diapositivas Copyright Alexe Inborodin Barra GTI MIGIS Finlandia Un restaurante en Finlandia apodó su pizza más famosa, pizza Berlusconi. Este plato lleva ciervo ahumado, hongos chantarella y cebolla morada y lleva su nombre en honor al ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. 18.24 Diapositivas Copyright Sarimsaco Barra GTI MIGIS Georgianos le parecen nada a la pizza tradicional, pero sus ingredientes sin duda la ponen a la altura de las mejores pizzas. El kachapuri es un plato tradicional de Georgia relleno de queso con huevos y manteca. 19.24 Diapositivas Copyright Juan Monino Barra GTI MIGIS Japón La pizza de frutos de mar japonesa tiene distintos tipos de mariscos y está untada con tinta de calamar, en lugar de salsa de tomate y no lleva queso. 20.24 Diapositivas Copyright Jason Go Barra GTI MIGIS Israel Pizza de chocolate, y malvadiscos es la pizza de postre que sirven en la tienda Max Prana. 21.24 Diapositivas Copyright Fotografiche Barra GTI MIGIS Palestina En Palestina, la mayoría de las pizzas tienen piñones, especias y canela, mezclados con aceite de oliva. 22.24 Diapositivas Copyright Tirker Barra GTI MIGIS Estados Unidos La pizza de, hamburguesa con queso y doble tocino tiene salsa de hamburguesa, piquels, carne picada, tomate, cebolla y mozzarella. 23.24 Diapositivas Copyright Jack Atlein Barra Bloomberg News Australia A los australianos les gusta la pizza con carne de canguro, emu o cocodrilo. 24.24 Diapositivas Copyright Se agame 50 Barra GTI MIGIS A todos nos encanta la pizza, pero no siempre logramos terminarla. Por eso, en varios países comenzó a venderse la pizza personal en forma de cono. Como para que puedas comerla solo, y en cualquier lado. 24.24 Diapositivas Novia 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 ¡Gracias!